Vamos a ver una nueva rodadilla también que ha salido del mercado, es la Bronco de Hummingbeer, el modelo Pen, vamos a verla un poquito más a fondo, algo os parece. La máquina ya hemos estado vendiendo unos cuantos modelos y vamos a pasaros un poco las impresiones que nos han dicho los clientes sobre ella. El modelo es muy similar a otras Pen, lo interesante es que es de la casa Hummingbeer, uno hace malas máquinas, la marca ya se conoce, viene también con unos extras muy interesantes también que lo vamos a ver ahora, como pueden ser, viene una agujita de regalo que igual tampoco le salía yo mucho caso, las agujitas, las dejaré aquí, está bien para probar la marca, pero no solamente esta marca tiene Big Grass, creo recordar, esta marca no solamente tiene este modelo de agujas, hay más modelos dentro de esa marca, de hecho creo que hay otros que son mejores incluso. Es muy interesante porque viene un montón de accesorios, esto la hay de Murphy, cuando quieres sacar con la primera te sale la tercera. Te viene un soporte para la propia Pen, si así se me equivoco, viene con su propio cable RCA y también viene una serie de O-Rin, estos O-Rin sobre todo van muy guay para cuando se queda un poco blando la zona del giro para sacar menos o más la aguja, la verdad es que que son bastante buenos, es una máquina que pesa 156 gramos, es una máquina relativamente ligera, tiene un motor bastante potente, de hecho cuando la hemos puesto a funcionar realmente los clientes nos han dicho que era más potente de lo normal, de hecho ahora mismo estamos trabajando una velocidad de trabajo, un rango de trabajo bien, ya sería para un relleno y estamos trabajando 4 voltios, si podéis apreciarlo, fíjate que cada vez que le damos, ahora mismo, ahora mismo vamos, está increíblemente rápido a 8 voltios, que sería el máximo que yo le daría a esta máquina, tiene un motor bastante potente, es un peso ligero, tiene 18.000 revoluciones, por lo tanto es una máquina muy agresiva, el chasis de CLC, control numérico, lo interesante sobre todo es que lleva un motor suizo de 4,5 vatios, sobre todo es que como hemos podido comprobar, es que trabaja a unos rangos muy altos, como máximo el fabricante dice 7 voltios, como máximo el fabricante, de voltios es lo que estamos ahora mismo, iría súper rápida, muy rápida, es una máquina que hay que tener en cuenta para echarle aceite cada dos o tres semanas, habrá que echarle un poquito de aceite a esta máquina, como se echa, me lo preguntan muy a menudo, hay dos maneras, una es echar una gotita en el propio percutor, ponerle a trabajar, otra forma es quitar el grip para que no sea más fácil, y justo, esto pasa con todas las penes, que nos lo preguntan mucho en las penes, y donde ves el percutor, digamos en la parte que tiene movimiento, ahí dentro del percutor, cualquier aceite de rodamiento o de altas prestaciones, para roce de metal, valdría cualquiera de ellos, cuanto más de eso mejor, a ser posible, de hecho los que dan los fabricantes normalmente es un aceite graso prácticamente, entonces echa un poquito, no mucho sin pasarse, los aceites de altas prestaciones lo bueno que tienen es que aunque se calienten, no se disipan, no van a entrar en el motor, por disolución, no se van a quedar más líquidos, cosa que cualquier otro aceite sí podría pasar, por lo tanto siempre aceite de rodamiento, las juntas que te decía antes, si esto se nos quedara muy blando porque le hemos pasado aceite de más, tenemos las juntas de extras, de goma, por otro lado es una conexión RCA estándar, que tendría además, como decíamos, bien incluida además, con su propio soporte, recorrido de 3,5, es un recorrido bastante decente, y luego sobre todo tienes un rango de sacar la aguja desde 4,5 hasta 0, podrías, ahora mismo estamos a 4,5, ahora mismo salida de la aguja, pero como podéis comprobar, tiene una salida de la aguja de 0 a 4,5, la salida de la aguja es bastante decente, cosa que en algunas de las máquinas se queda un poquito corta el tema de salida de la aguja a veces, pero sobre todo lo más importante hay que tener en cuenta que muchas veces son las agujas, el cartucho en sí, a veces en otras marcas sale menos, esta Elite por ejemplo, Elite y EZ, Revolución, sobre todo EZ, es la que más saldría en la aguja, siempre quitársela, podemos, sin ningún problema, quitarle la salida de la aguja, ahora mismo estaríamos bajo 0, por ejemplo, tendría la salida de la aguja, mirad, si comprobáis, ahí tendríamos máxima salida de la aguja y también podemos dejarla desde 0, girando, ahí estaríamos a 0, ahí no tendríamos salida de la aguja. Por lo tanto vemos una máquina que es bastante interesante porque tiene un precio bastante guay la máquina y la verdad es que hemos tenido varios clientes que muy contentos con ella ya que era más agresiva de lo normal en máquinas, sería sobre todo una máquina para hacer líneas y rellenos, sombras habría que utilizar una aguja de 0,30, utilizar unos mis inadecuados ya que no es la mejor máquina para hacer sombras pero no es difícil hacer sombras con ella tampoco, me explico, sería una máquina muy adecuada para hacer líneas, sobre todo finas, 3, 5, 7, máximo 9 y sobre todo para relleno increíble también, sobre todo sombras lo que hablábamos, no es la mejor máquina para hacer sombras pero puede hacer sombras sin ningún tipo de problema. De los tres factores que influyen en hacer una buena sombra es la máquina, una tinta adecuada, entonces lo que utilizamos es o mis in ya predispersos o unos mis in los cuales lo que hacen diluir mucho más la tinta de lo normal o comprarlo ya hechos, por otro lado. Y luego siempre agujas de 0,30 que son long tape y son muy buenas para hacer sombreados y luego rellenos cuesta un poquito más, tarda un poquito más en hacer lo que es el relleno con una aguja de 0,30. Hablamos siempre de Magnum, Magnum Curvada y RS porque lógicamente en línea de igual 0,30 a 0,35 es un tema de gusto sobre todo. Y nada, eso es todo de esta máquina, espero que haya sido de utilidad y bueno, ahí nos vemos.